¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de la América en contra del Atlas. Deja tu buen like si crees que las águilas de la América le ganarán al Atlas. Quédate hasta el final de este video, crack. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llegan las águilas y los zorros previo a este gran partido. Bueno, cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, quien ya cuenta con Federico Viñas para incorporarse al cuadro azul crema. Esto le ayudará mucho al equipo de la América, ya que Viñas es desequilibrante y aporta muchísimo cuando Miguel Herrera lo mete al campo de juego. Las águilas de la América vienen de ganarle al cuadro del Querétaro, ya que la jornada pasada lograron imponerse a domicilio 2 a 1. Por otro lado, cracks, tenemos al equipo del Atlas, quien necesita ajustar las tuercas, ya que como recordaremos viene de estrenar técnico la jornada pasada. Y bueno, gente, el partido entre América y Atlas podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso sería Canal 5, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Bueno, cracks, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado y les haya servido. Se despide su amigo Alex, no olvides suscribirte y comentar. Nos vemos para el siguiente video.